¡Ay, Asunzo! Bueno, Juan Antonio Pizzi, jugador histórico de Rosario Central, entrenador, estuvo muy cerca de ascender a Rosario Central, esa puede ser la herida que le haya quedado al hincha Canalla. 70 puntos, sí, 70 puntos. Y se llevó toda la ovación del gigante Arroyito, Juan Antonio Pizzi. 70 puntos y ninguna flor, chau. Un saludo entre ambos entrenadores. Miguel Ángel Russo también tuvo su paso por San Lorenzo. Una mención a la gente de Central, la cantidad de gente que lleva Central. Es impresionante. Hasta cuando estaba en la B, el gigante rebalsaba. ¿Me dejás tirar una bomba a la fecha 6 del torneo? Si un equipo quiere salir campeón, debe ganarle a Central en el gigante de Arroyito. Si un equipo le gana a Rosario Central, que en esta fase del torneo y gana allá, es un triunfo, digo, a la postre, son esos triunfos que uno dice, bueno, pará, 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 salí campeón porque gané allá, acá. San Lorenzo le gana a River de local, que no es sencillo, y le gana a Central de visitante. Esta jugada fue anulada. Sí, una mano. Correctamente anulada. Martín Cauterucho. Digamos que Cauterucho... Por una clara mano. No le hemos dicho que Cauterucho va a estar fuera de carrera todo el campeonato. Se rompió el ligamento cruzado. ¿Ligamentos cruzados? De la rodilla. Cauterucho. Creo que derecha, después. El primer gol del partido llegaba a los 26. Cauterucho, gran jugada individual de Cauterucho. Se saca de encima a los rivales y termina abriendo el marcador. A ver, ya te digo, a ver. Este, Diego. Acá. Acá. Ese amago es medio gol. Sí, sí. Define, define muy bien Cauterucho y San Lorenzo. Mirá ahí, mirá ahí. Oh, ahí queda. No, parece. Martín, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué te pasó? No sé, sentí como que se rompió algo. La verdad, ahora me va a decir el doctor que es lo que tengo bien. Bueno. Qué feo. Lo que dijo el médico entonces, Chavo, es rotura del ligamento. Todavía no oficialmente, pero sí. Los colegas que han llamado al médico, el médico los ha dicho. Había entrado Villalba en lugar de Cauterucho. Que acá lo vemos, quedando mano a mano con Manuel García. San Lorenzo finalmente en el juego, Alina, si bien se trabó un poquitito, pero cuando digo se trabó no quiero decir que se jugó mal, sino que fue de ida y vuelta en algún momento. Pero San Lorenzo, ahora con una jugada polémica que vamos a ver, se pone en ventaja para mi gusto, merecidamente. Sí, claro. Merecidamente. Ganó muy bien. Ganó bien San Lorenzo. Sí, ganó muy bien en un estadio, como decíamos, se siente la localidad de Rosario Central. Y Central tiene que sumar. Claro. Tiene que sumar. Es un rival calificado. Esa es la cara de Central. Tiene que sumar. Esto fue una patria de Kahneman. Milagro de Kahneman. Y atención a esta jugada. Atención, porque Elisari estaba afuera atendiéndose. Cuando entra, le saca el pase que iba directo a Ferrari. Termina dándole el pase a Villalba y luego termina convirtiendo. A ver, lo que ocurre... Atención a esta jugada. Porque me parece que no fue la misma jugada. Lo que vos estás contando, Alina, me parece que no fue la misma. Pasa lo siguiente. Ahí se ve, ¿ves? Ahí entra Elisari. Ya había entrado. Le había dado la orden de entrar antes. Exacto. El gesto es anterior. El gesto es anterior. Pero Ferrari está colocado. Está clarísimo. Porque no lo voy a entrar. Bueno, pero es una distracción de Ferrari. No, pero para mí sí. Pero viste, sí. Para mí está claro... Vamos a escuchar. Escuché lo que pasa, Miguel. A ver, está claro que la... Y después vamos a ver en una de las imágenes que logra captar el director de la transmisión del partido. Vamos a encontrar la seña de Delfino. Pero la pelota está del otro lado. La pelota está del otro lado. Justo cuando hace la seña cambia la pelota de lado. Claro. En ese momento cambia. Un cambio de frente. Lo que yo digo es Elisari... ¿Cómo fue la jugada? Sí, yo estoy afuera y el árbitro no hace la seña de entrar y por eso entró. Cuando el árbitro estaba por acá, referí la seña que entre. Y la pelota rápido sale para aquel lado. Y justo el legal ahora que entre. Pero mira dónde está la pelota. Mira dónde está la pelota. Es difícil revertir. Estado anímico. Pero es un grupo muy sano, muy fuerte. Y bueno, a disfrutar. Se sigue queriendo la gente de Central.